¿Cómo es que ustedes como visores de esta filmación desean ver cómo es que inician los alumnos a desarrollar esa habilidad que es ser como pintores o pintoras? Pues aquí, si ustedes pueden ver, hay dos alumnos que están iniciando con este proceso, no se les da lienzo, no se les da pintura profesional todavía porque están en un proceso para poder desarrollar esta habilidad. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos a un alumno que se llama Carlos, él también acaba de borbolarse a este taller. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de una compañera que ya lleva varios días haciendo su cuadro y eso es lo que implica para que pueda salir muy bien en esta obra. Por ejemplo, utilizamos también pintura profesional, como es el acrílico, utilizamos también lo que es el oro, utilizamos el oro. Y también lo que son las acuarelas, que son procesos donde los alumnos tienen que pasar, por ejemplo, ahora están pintando con óleo, que es un material que nos facilita darle cambios a una pintura si lo hicimos mal. En cambio, el acrílico es una pintura que es un poco más ubicada en su manejo, al igual que este material que es la acuarela. Pero utilizamos estas pinturas para que los jóvenes experimenten ese arte que llevan por dentro y que experimenten utilizar estos tres materiales que son fundamentales para poder crear esa conciencia ya artística y poder darse al conocerlo. Cada material tiene sus ingredientes especiales y sus formas de aplicación, que también han desarrollado los alumnos y alumnas para poder hacer sus obras. Se utilizan especiales profesionales, hay un centro especial para la amarela, un centro especial para el acrílico y para óleo. Se utilizan esas herramientas, como lo mencionábamos anteriormente, que esas herramientas son gracias a una institución que nos está financiando y que también está dando este espacio. Y también creo que es importante aclarar que la juventud trata de rescatar ese valor. Ya sea cristiano o cultural, ya sea cristiano o cultural, plasmático en esos cuadros de Milano. Pues él tiene una conciencia ya cristiana donde él se basó y también lo que instigió a hacer su cuadro. Por ejemplo, aquí podemos ver al Papa, al final, al Papa Juan Pablo II y al otro personal que es muy famoso, que es Pedro de Betancur. Entonces, como pintor, ya le nació esa iniciativa y poder plasmar ese deseo, ese anhelo que ha tenido durante su infancia quizá, ya que es un sentimiento que se lleva. Vamos a ver a una niña muy habilidosa, por cierto, y creo que va a ser una pintora muy profesional en tiempos después, en tiempos futuros. Y si podamos contar, esa es la figura que ella intenta plasmar en este lienzo. Y gracias a las orientaciones, al empeño que ella ha puesto, ya está avanzando en esta cultura, ella ya ha hecho varios cuadros y con esto también nosotros podemos ver cómo ella se ha interesado en desarrollar esta actividad. Ella se llama Jennifer, es de Barías también, y yo creo que es una esperanza para el pueblo de Barías, que también necesita este valor artístico en nuestra sociedad. Bien, en este caso también podemos ver, como les había dicho anteriormente, hay una conciencia cultural, una conciencia religiosa, en este caso, le llamaríamos cultural, ya que aquí el compañero Caño está plasmando lo que ve en su alrededor la cultura maya chuca, que es lo que está realizando. En este caso, podemos ver cómo él va experimentando con sus colores, va realizando esta obra que le va a llevar mucho tiempo por ser. Podríamos ver también al compañero Juan realizar un cuadro que le inspiró bastante, yo no sé por qué, pero... ¿Por qué me gustan las mujeres? ¿Por qué me gustan las mujeres? Bueno, bueno, es un sentimiento que pasa con los dedos y con los pinceles y que al final se puede plasmar en un cuadro como este. En el caso de Yol, también, de Pablo, que también tiene una conciencia ya cristiana, donde se pudo plasmar, por ejemplo, a la Virgen María y al Niño Jesús, que también es otra forma de cómo experimentar, cómo plasmar sus ideas. Bueno, aquí se da el término de este pequeño evento especial que fue realizado en este momento o en esta mañana, pues, esta es una presentación sobre lo que es taller así ubicado aquí en la municipalidad. Y al mismo tiempo, pues, estamos viendo todos los alumnos que están aquí mejorando, pues, todo lo que se acaba de explicar el maestro, el que coordina este evento especial, más organizaciones que sí se va a continuar. Bueno, entonces, un saludo a todo pueblo de Varías, por los alumnos que están aquí ya listos para esperar el trabajo y empieza trabajando. Bueno, jóvenes, muchas gracias por todas sus presencias y todos los labores que ya están haciendo aquí a la municipalidad. Gracias. Gracias.